La endometriosis, ¿saben lo que es eso? Eso es una patología cuyas causas, las causas no se conocen a cabalidad, pero que según la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, afecta al 10% de las mujeres en edad reproductiva, lo que se traduce en, bueno, eso se traduce en 190 millones de mujeres afectadas. Elizabeth Almonte lo explica mejor. Saludos Lamur, muy buenas tardes. Hoy continuamos con los temas de interés y pertinentes al sector salud, los temas que abordamos cada día. Y pues hoy me encuentro en compañía del doctor Ramón Antonio Espinal Diloné, él es biólogo de la reproducción y pertenece al Instituto de Reproducción y Ginecología del Cibao-Irexi. Doctor, bienvenido en este día tan especial, Día Mundial de la Endometriosis. ¿Por qué es importante conocer y conmemorar esta fecha? Cómo no. Antes que nada, las gracias por la invitación y la oportunidad realmente de hablar de una enfermedad que causa tantos estragos en la mujer. Lo primero es decir que efectivamente hoy se conmemora el Día Mundial de la Endometriosis. Todo marzo, de hecho, se considera el mes de la endometriosis. Y realmente es bueno conversar acerca de esta terrible enfermedad que tanto dolor y muchas veces, y bueno, muchas veces no, casi siempre provoca también cuadros de infertilidad en la mujer. ¿Qué es la endometriosis? Es lo primero quizás que debiéramos decir, que no es más que la presencia del tejido que cubre el útero o la matriz por dentro, cuando se sale de este lugar y se implanta en los intestinos, en la pelvis interna de la mujer. Y por qué no, también en parte externa, porque hemos visto lesiones en la vagina y en el cuello, en el cuello de la matriz de la mujer. Y realmente es una enfermedad que provoca muchos problemas, no solo de infertilidad, que lo provoca, sino también de dolor con la menstruación. Por eso es tan importante hablar de este tema y que esas niñas, muchas veces en los colegios, que todos los meses básicamente hay que llevar a lo que es una enfermería, y muchas veces termina incluso una emergencia, poniéndole un calmante, que se piense en esta enfermedad, porque esta es una enfermedad que realmente causa estragos y le quita lo que es calidad de vida a nuestras mujeres. Usted hablaba de las consecuencias de la endometriosis en términos de fertilidad. Entonces, ¿cómo identificar este padecimiento y cómo tratarlo? Bueno, muy importante, el dolor. O sea, no es normal que a una mujer le dé tanto dolor con la menstruación. Inmediatamente estas madres que tienen estas niñas que comienzan a ver la menstruación, y por qué no, la mujer en cualquier edad que le da mucho dolor con la menstruación, debe acudir a su ginecólogo para ser estudiada y en consecuencia tratada sobre esta terrible enfermedad, que incluso también puede causar lo que se llama la dismenorrea incapacitante, y por eso es que vemos muchas mujeres a veces que pensamos que quizás en cualquier oficina que vayamos la vemos muy seria y pensamos que quizás no es tan simpática, y no. Lo que pasa es que en ese momento tiene la menstruación y tiene tremendo dolor, tiene esa dismenorrea, que es lo que realmente caracteriza lo que es esta enfermedad. En países como México, recientemente se estableció ampliar una especie de licencia a las mujeres que presenten este tipo de condiciones y que estén en horario laboral. ¿Podría la República Dominicana en algún momento llegar a disponer de esas medidas en beneficio de las mujeres que tienen este padecimiento? Claro que sí, porque realmente, fíjate que no se habla tanto del tema, por eso es tan importante tratarlo, y claro que sí, una mujer en esas condiciones y sobre todo con una endometriosis avanzada, pues lógicamente es una paciente que está incapacitada para desarrollar adecuadamente la labor en que esté envuelta. Muchísimas gracias, hemos conversado entonces en estos pocos minutos con el Dr. Espinal, quien es experto en estos temas y especialmente en asuntos de fertilidad, así que usted puede aprovechar, doctor, e invitamos a la población a que acuda y que pueda en este día aprovechar, orientarse, recibir informaciones sobre todo lo que es la endometriosis para que ciertamente podamos ayudar no solo a las mujeres que ya tienen un diagnóstico, sino también a esas niñas que están empezando a padecer la enfermedad y que es importante para los padres también tener esa conciencia en torno a la endometriosis. Día Mundial de la Endometriosis. Correcto, muchas gracias por la oportunidad y bueno, siempre dispuesto a lo que es orientación y lo que es la ayuda para nuestra población. Bueno, el amor, con esta información volvemos a estudio.